Yo creo que todos coincidimos en que, y también lo he dicho en todas partes, que nuestros estudiantes probablemente son la clave de nuestro prestigio, porque tienen el mérito reconocido por todos y porque además, cuando salen ingresados, son sus títulos reconocidos, su competencia reconocida por todos y porque además es el boca a boca de los estudiantes, es nuestra mejor publicidad. Es decir, que nos dan realmente no solo el apoyo financiero, que aquí se ve, sino también nuestra razón de ser. Son aquellas personas, nosotros nos debemos a la sociedad, pero en primer lugar y sobre todo a los estudiantes que merecen todo nuestro apoyo. La evolución, como ven, he puesto el primer año de referencia y los tres últimos para que se vea la distinta evolución en los distintos estudios, como, por ejemplo, el descenso en acceso que se ha producido este año tan fuerte. Se veía que en 2010 y 2011 tuvimos 25.000, 26.000 que desbordaba todas las series históricas. Hoy, aún así, estamos un 20% por encima de como estábamos en 2005. En general, como veis, hemos incrementado casi un 25%, que en el caso del curso anterior, 2011-2012, significaba un aumento de más de 50.000 estudiantes en el conjunto de las actividades. En las no regladas hay también un incremento importante, pero hay que reconocer que se debe en muy buena medida al CUID, como luego veremos. A lo largo de este tiempo, hemos tomado todas las medidas que hemos sido capaces de implementar para mejorar la atención al estudiante. Voy a pasar muy deprisa, porque si no, esto sería un poco tedioso, pero nuestro objetivo era, en el fondo, que mejorara la información y la atención desde antes de entrar hasta después ya titulado, que a lo largo de todo ese proceso fuera teniendo el mejor apoyo, la mejor información, la mayor transparencia, intentar reducir esa cruz que es ir de ventanilla en ventanilla. Hemos unificado determinadas centros de información, correos, etc. Hemos puesto un buzón de reclamaciones y quejas para poder atender desde ahí y desviar las peticiones, etc. Hemos mejorado en toda la atención al estudiante al titulado en convenios de prácticas, prácticas virtuales, etc. La tutorización hemos incrementado, como decía antes, cuidando el que fuera una tutoría efectiva y no virtual, no tutores que tuvieran 14 asignaturas y similares, sino intentando que tengan menos asignaturas y, por lo tanto, puedan centrarse en una mejor calidad en la tutorización, más toda la oferta a través de ABIB y de la red INTECA con visitas de más de 3 millones, como se puede ver, clarificación y simplificación de procesos administrativos, la propia puesta en marcha de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED, que también creo que es importante. La atención a los estudiantes con discapacidad, que les voy a decir que no sepan, la UNED es líder absoluta, tiene casi el 50% de los estudiantes matriculados, más de 7.000, frente a unos 14.000, 15.000 del conjunto de universidades, y se han hecho mejoras que han sido, además, reconocidas con premios prácticamente todos los años de las más diversas instancias. Lo mismo con centros penitenciarios, donde, a pesar de las reducciones presupuestarias, mantenemos el programa, salvo en Cataluña, donde solo mantenemos exámenes, porque, como saben, la Generalitat ha retirado todo el plan, pero en el resto mantenemos una atención mejorada, porque se han incorporado cursos virtuales en 12 centros y han crecido nuestros estudiantes un 20%. En este tiempo, sin duda, la atención al fondo social propio de la UNED es fundamental en épocas de crisis, hemos casi cuadruplicado las ayudas y triplicado el importe dedicado a ello. Tengo que decir, en relación también con las negociaciones que estamos ahora teniendo con respecto a becas, el problema, como le hemos reiterado al ministro, es que si suben las tasas más que nunca, tienen que subir también las dotaciones para becas, porque, si no, la desigualdad va a ser acreciente en la universidad. Hemos conseguido, el que quizá algunos sepan, el decreto del año pasado de becas suponía que el Estado financiaba una parte tan solo y el resto que se derivaba de la subida de las tasas lo tenía que cubrir la comunidad autónoma, muy pocas comunidades autónomas, no tengo noticia de ninguna, pero a lo mejor alguna lo ha hecho, pero sí hemos conseguido que el Estado a nosotros nos reconozca, y, de hecho, acaba de enviarse la propuesta de pago por parte de nuestro servicio del Ministerio de Educación al Ministerio de Hacienda para el pago correspondiente de la parte complementaria, que, por supuesto, repercutiremos también en el Fondo Social. Y, quizá, como punto más importante también es la introducción de los cuestionarios de satisfacción. Aprovecho de nuevo para estimular a los estudiantes que animen a sus compañeros a participar, a enviarlos. Ya el año pasado conseguimos más de 30.000, y esa nota media de 8, levemente por encima de 8, la verdad es que es un índice que, por encima de nuestras insatisfacciones, como en tantos aspectos, solo los de dentro conocemos las cosas que van mal, pero que, globalmente, tenemos que sentirnos orgullosos del servicio que estamos prestando. Y, de hecho, cada vez queremos darle más importancia, se están incorporando a los contratos programas con los departamentos, los resultados de las valoraciones que hagan nuestros estudiantes afectarán a los fondos de los departamentos, a la evaluación de titulaciones, a la propia evaluación del profesorado, y, además, ya están sirviendo desde el principio en que permiten a los equipos docentes recibir indicaciones de qué cosas funcionan peor y, por lo tanto, pueden ser mejoradas. Son un instrumento fundamental para mejorar en la calidad del servicio que presta.